La empresa Pública Sarga, que como saben es la empresa con la que contamos para el despliegue del operativo de prevención e extinción de incendios, nos trasladó a finales de abril que había 27 de los 80 puestos fijos de vigilancia que tenemos repartidos por todo el territorio que tenían algunas deficiencias relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Entonces, desde que se nos traslada esa información, pues están buscando las soluciones para ponerlos en las mejores condiciones posibles para que puedan entrar a funcionar a partir del día 1 de junio, que es cuando tenemos que tener todos esos puestos activos. De momento, en mayo se han ido incorporando algunos de estos puestos en función de las necesidades y del riesgo que había por la época del año que era. Y a partir del 1 de junio, pues bueno, así lo hemos trasladado. Esperemos tener todos esos puestos ya con las correcciones necesarias para que cumplan con todas las normativas relacionadas con prevención de riesgos. Y en caso de que alguno no llegue o no pueda ser así, pues bueno, también hemos trasladado a la empresa Sarga, que debería buscar alternativas para hacer esa vigilancia, sino de la forma óptima que es utilizando estas instalaciones, pues con algún otro método alternativo, bien vía vigilancia a través de vehículos o utilizando otras instalaciones que estuvieran en condiciones.